La Guaireñita Y la azucena blanca azucena aparecerá Más con la gracia llena de magia de su sonrisa Siempre las vence la pilarense mi recedad Luce y destella como una estrella la encarnacena Moya que brilla desde la orilla del Paraná Es primorosa cual mariposa la concepcena Pero más dulce siempre seduce la de Pilar Mi alma sueña con la luqueña maravillosa Y está en finazgo la flor de chato mi adoración Pero por siempre la pilarense más deliciosa Tiene ganado sitio sagrado en mi corazón Es cual serena virgen morena la misionense Y la trigueña carapehueña burupuyá Pero el orgullo de mi terruño es pilarense Con los claveles de los vergenes de mi humaitá Casa Peña será la dueña de un raro hechizo Muestra lozana su flor serrana para guarir Pero parece la pilarense que Dios la hizo Para que encante bajo el radiante sol guaraní Y si en galana la billetana suagre este huerto Porque natura le dio hermosura del amambay La pilarense cuando florece en su bello puerto Es la hechicera de la ribera del Paraguay En finazgo la ribera del Paraguay ¡Gracias! En finazgo la ribera del Paraguay ¡Gracias!